¿Fue en febrero de ochenta y nueve? Ochenta y ocho. ¿O dónde fue? Salida Alfonso. Ah, cierto. Hay un mural con justo cierra ahí. En ese, ahí estuvimos dando las pláticas. Vino Frank Chu. Esa vez yo me acuerdo. No recuerdo. Usted lo organizó, ¿no? Es que ahí conocí a Luke y a Alex Raga. Y luego ya cuando me fui a Canadá viví en casa de Alex un rato. Me acabo de enterrar del, me dio mucha tristeza, ¿no? Compartían oficina en cita. Tú y Alex. Sí. Cariño. Aquí nos conocimos. Aquí. ¿Cómo está? Qué guapo. ¿Cómo está? Bueno, la... Ay, bien. 89, creo, era febrero. El congreso vino mucha gente. Fue la doctora quien organizara de nebulosos planetarios y ustedes vinieron. Y ahí te reconoció. Y ahí te reconoció el playa que tú habías pasado por aquí en la maestría. Y entonces todos te andaban ahí contigo. Y que, ah, Luke, y qué no sé qué. Alex estaba contigo. Y me lo presentaste. ¿Sí? Y te digo, pues, a lo que te miraba así, ¿no? Súper dulce, súper amado. Y luego me admitieron en Canadá y allá pasé a saludarlos. Estaban en la misma oficina. Me quedé unos días con ellos y luego le cuidé la casa en diciembre de ese año. Y, pues, nos vimos allá y luego ya regresó, vienen para acá. ¿Cuándo tú digas? Ah. ¿Está muy alto? Estético. No, pero es para... A ver, ahí. Ahí está bien. Ahí se oye mejor. Sí, pero es para que oigan el... Ah, sí, sí me voy a agachar. Eso sí. Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verlos. Hoy tenemos un invitado, el doctor Omar López Cruz, que nos visita desde el INAOE, Puebla. Y les voy a leer un poquito acerca de su semblanza. Él es licenciado en físico-matemáticas por la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Maestro y doctor en Astronomía por la Universidad de Toronto, en Canadá. Experto en el estudio de la formación y evolución de galaxias en las aglomeraciones llamadas cúmulos de galaxias. Es investigador titular de la Coordinación de Astrofísica del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Es investigador principal del experimento Sonda Cosmológica de las Islas para la Detección de Hidrógeno Neutro, SAI-HI. En 2015 aceptó la Cátedra Olivier Beneddingston del Departamento de Física y Astrofísica de la Universidad de Dakota del Norte en Estados Unidos. Destaca por haber encabezado una investigación que encontró el agujero negro ultramasivo más grande del universo cercano, con una tasa de 40 mil millones de veces la masa del sol en la galaxia supergigante Holm 15A. Su trabajo ha sido reconocido por la Universidad de Toronto, con el Michael S. Fieldmuss Memorial Award en 1995, la Unión Astronómica Internacional a la Mejor Tesis Doctoral presentada en la novena reunión regional latinoamericana en 1998 y la beca Fulbright del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2001. Es investigador nacional nivel 3, colabora en diferentes medios de comunicación como Radio Emprendedor, Radio Guap y TV Guap y es miembro del comité editorial de la revista Obsidiana. Omar, bienvenido, muchas gracias y el foro es tuyo. Pues muchas gracias y este es un gran honor estar aquí con ustedes, estar aquí con mis maestros, con reconocer a muchos amigos. Eso que dicen de irse a Canadá y siempre lo he dicho y lo hago público, ¿no? Conseguir la beca en tiempos de 89, cuando astronomía no era área prioritaria, simplemente no te citaron los papeles en Conacyt. Entonces yo ya estaba aceptado, gracias a una carta de Manuel y la doctora Silvia Torres, que ahora se arrepienten, dicen, pero no, ya es demasiado tarde. Ya, ya, sí, digo, es la elección, dicen, ¿no? La democracia, no sé. Este, y pues hemos estado, yo siempre he dicho que, que el Inaoi, que no sé qué, pues somos lo mismo. ¿No? En nuestro origen venimos del mismo lugar. Yo aquí cuando vengo y digo... ¿No sabía que eras del poli? Ah, bueno, pues ahora se entera, ¿no? Y él, el, 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 aquel milagro, si quieren llamarlo así, que empezó en Tonantzintla, cuando el doctor Aro abandona, este, fue gracias al apoyo de ustedes. Directo o indirectamente sobrevivió la A de astrofísica, porque ustedes nos ayudaron, estaba José Peña, pero mucha gente, aunque no se involucró, ni fue, estuvo allá, pero nos recibieron. Y la doctora Silvia dijo, pues mándame un chamaco, ¿no? Yo te lo educo, le dijo a José. ¿Eh? No, no educó bien, pero bueno. Pero, este, hola Sergio. Hola. Este, dice, yo fui cedido como esclavo, ¿no? Le dijo a José Peña que no quería que viniera, si yo lloraba, ¿no? No quería que José viniera a decirle que no, no lo trates tan mal, que no sé qué. Entonces, pues yo aguanté, me aguanté, me aguantó la doctora, y era la prueba para irme a Toronto. Si la doctora decía que yo no, yo no la hacía, no me iba. Y pues muchas gracias. Y pues los amigos que he estado haciendo aquí en el tiempo, Erika, gracias por esta invitación. Pepe, siempre hemos sido amigos, desde el Guillermo Haro y todas estas aventuras que hemos hecho. Y ahora esta aventura con Obsidiana, yo creo que está saliendo muy bonito. Y todos ustedes, compañeros y más jóvenes y todos los estudiantes, es un placer estar aquí, Vladimir, el mejor cosmólogo de este país. De este país. Este, bueno, no voy a decir ya más, Vladimir, está ahí nomás. No me pagaste nada. Este, pues vamos a empezar, Irene. Todo el mundo sabe ahora que yo tenía unas botitas colgadas en mi oficina, en mi cuarto, que se parecían a unas que tú tenías cuando llegaste. Bueno, ya no voy a decir más, porque tal vez en público. Entonces, hoy lo que les quiero hablar es de las analogías, que nos sirven mucho. Las analogías, cuando no puedes entender un problema complejo, pues haces una analogía y tratas de resolverlo por ahí. En física teórica se dan mucho de estas analogías, y algunas prosperan, otras no. Pero aquí la analogía de la lente gravitacional y un sistema óptico normal, como esta lupa que tengo aquí, es muy próxima, es muy cercana, es, podemos hacer una correspondencia muy, muy bonita con estos instrumentos, ¿no? Siendo que la lente gravitacional es una cosa totalmente relativista. O sea, no se entiende de otra forma si no entendemos que el espacio-tiempo se tiene que curvar para guiar a la luz. ¿Por qué? Porque la luz no la puede atraer la gravedad. Y ahí es donde falló la imagen corpuscular que Newton estaba empujando. Entonces, creo que aquí es L. Bueno, entonces, ya estamos a cien años. Débora, tú estudiaste con uno de los grandes relativistas del siglo XX, que era Zeldovich y Novikov, los de haber conocido ahí, ¿no? No, pues no. ¿No? Entonces, ya estamos al centenario de que esta teoría, la teoría de la relatividad general, es comprobada y se hace, ahora que ya vienen los eclipses, Pepe, este fue uno de los más grandes eventos científicos en su tiempo, fue un montón de problemas que se tuvieron que hacer y mucha gente, al analizar los datos de Eddington, dicen que cuchareó. Pero sabía por lo que iba. Entonces, iba porque Newton predecía la mitad del ángulo de deflexión y sabían exactamente por qué ángulo iban y lo cucharean y les da. Le mandan un cable a Einstein, no había internet, y le dicen que estaba muy bien su teoría, leen ahí una cintita, ¿no? Y dice, pues, y le preguntan a Einstein, profesor, usted, ¿qué opina? No, jamás lo dudé, dijo Einstein, ¿no? Pero, pues, Einstein, ¿cuándo? Le preguntan, lo que acabamos de ver no es lente gravitacional, es solamente una parte, es como poner un prisma. Para hacer la lente gravitacional necesitamos dos prismos. Entonces, Einstein lo anduvo molestando. Hay un ingeniero que entendió que si curvabas el espacio-tiempo podrías hacer el efecto de lente gravitacional. Einstein, en 1936, ya había hecho todo, siempre tenían las cosas ahí, lo saca, hace un cálculo y dice, obviamente, no hay esperanza de observar este fenómeno. No es la primera vez que se equivocó, no se equivocó varias veces, pero sus equivocaciones eran geniales de todas maneras. Y aquí está nosotros, nuestro gremio, los astrónomos, ¿no? Con Fritz Zwicky, el más loco de todos, que dice que, porque él había descubierto la materia oscura, y así le llamó, en 1933, en el cúmulo de Koma. Dice, pues, si Einstein dice que con una estrellita, pues sí, no se va a poder ver, pero con un cúmulo de galaxias que tiene mucha masa, ahí sí se puede ver. Y se murió con la fe de que iba a encontrar lentes gravitacionales, y nunca vio uno. 1980, tuvimos que esperar, hasta la que salieron los SDs. Pero Zwicky dijo que era casi un hecho, ¿no? O sea, yo creo que si quería apostar, nos hubiera apostado un buen mezcal, para que él decía que sí. La otra cosa que me enteré es que Zwicky colaboró con Chavira en la búsqueda de supernovas, donde vieron ahí haciendo unos proyectos juntos con la gente de Tonantzint. Entonces, de acuerdo, este es Reddall y Surday, que dicen que, pues, con la... Aquí, esta es la clave, y este debería ser el resumen de esta charla, que dice que, de acuerdo a la teoría general de la relatividad, un campo gravitacional va a doblar a la radiación electromagnética, a las ondas electromagnéticas, casi de la misma forma que los rayos de luz son curvados por un... Aquí dice, un gradiente, ¿no? Vertical de densidad que es para que... donde se va propagando la luz, ¿no? Entonces, ese es el resumen de la charla. Entonces, ahí está la clave, dice Vertical Density Gradient. Y vamos a ver por qué va por ahí. Entonces, pues, de las cosas que sí sabemos, es refracción. Y en esta charla, lo que vamos a tratar de hacer es explicar un fenómeno relativista con refracción. Entonces, para que sigamos viviendo, ya, salvo siendo yo un astrónomo clásico, ¿no? Que empecé clasificando estrellas y todo esto, llegar a la relatividad ha costado mucho trabajo, para mí, al menos. Y para la formación de muchos de nosotros, los astrónomos. Vino, ven, este, Remo Rufini, la otra vez, al Colegio Nacional y de ahí dijo que los astrónomos no sabía, no sabíamos relatividad. unos. Y me voltearon a ver mis colegas de nucleares, ¿no? Estaba Darío Núñez y toda esta flota. Me voltean a ver y yo, pues, le digo, ¿qué? Yo no sé. Me dijo, está bien que lo diga, ¿no? Pero así querían que yo ya me pusiera con Remo Rufini. Pero no, no, ni vamos a hacerle caso a la provocación. Entonces, refracción viene del latín frangere, que significa quebrar. Y hay una característica muy importante que es el índice de refracción, ¿no? ¿Con qué velocidad se mueve la luz en determinado medio? Y eso tiene que ver con la interacción de la radiación con los átomos que componen ese material, pero al final lo estamos midiendo con una forma muy burda entre lo que es la velocidad de la luz en el vacío contra la velocidad de la luz en ese medio, ¿no? Y entonces, pues el vacío tiene uno, el aire tiene uno, el agua 1.33, el diamante 1.52, el vidrio 1.52, el diamante 2.4 y el condensado de Bose-Einstein, ya se me acabo de enterar, tiene 17.647. Es decir, que la luz en un condensado de Bose-Einstein se mueve a 17 kilómetros por segundo. Y eso sigue a pantalla, porque es ya 17 kilómetros por segundo, ya casi lo podemos ver, ¿no? Entonces, este, los condensados de Bose-Einstein, pues, obedecen una ecuación que se llama de Gross-Pitayevsky, que se parece mucho a la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y lo reclaman que es un estado de la materia que apenas ha sido accesible a partir de finales del siglo pasado. Ahí llegaron a cita cuando recién habían hecho estos piquitos enfriando un material, que es lo que tienen aquí, ¿no? Y poniendo un potencial y no duran por mucho tiempo, pero han hecho experimentos en ese estado. Entonces, también depende de la longitud de onda. Si ustedes leen las lecciones de Feynman, ahí pueden ver una de las explicaciones más bonitas sobre el índice de reflexión. Y aquí hay un principio que les va a saltar por donde quiera, que se llama el principio de Fermat o de la mínima acción. que va a tratar de hacer las cosas en el menor tiempo posible. Y eso, pues, es una receta que es muy poderosa y usualmente la pasamos de largo. Pero esto ya se sabía, se ha sabido por mucho tiempo. Estas son la ley de la reflexión. Llegas a una interfase y rebotas con el mismo ángulo con el que llegaste, el ángulo de incidencia. Esto es lo que dice aquí. Y esta es la ley de Snell. Es una ley de los senos. Entonces, el seno de este ángulo multiplicado por el índice de reflexión es igual al seno de este ángulo multiplicado por el índice de reflexión en este medio. Fíjense ustedes que para un condensado de Bose-Einstein llegando con 45 grados aquí se iría pegado aquí. Casi. y eso es este o sea con punto 14 segundos de arco y porque lo que está tratando de hacer es a llegar al fondo o a este lugar en el menor tiempo posible y entonces el ángulo se va a ajustar para tratar de llegar en el menor tiempo posible. Y puede haber muchos otros caminos pero Fermat nos dice que va a haber una trayectoria donde el tiempo va a ser mínimo y uno de estos una de las manifestaciones de este principio se conoce desde los cartes que dice que el índice de reflexión por el coseno del ángulo de incidencia va a ser una constante entonces esta constante nos puede ayudar a resolver problemas sin tener que hacer con detalle paso a paso el problema de encontrar cómo va a llegar el rayo de un lugar a otro pasando por diferentes índices de refracción entonces aquí les presento los espejismos los franceses les llaman espejismos gravitacionales creo que les dice mira no look gravitación no lo sé pronunciar gravitacional merci y este y miren lo que es lo que estamos viendo en un en un espejismo unos creen que ven agua pero en realidad lo que estamos viendo es el cielo o sea la refracción sigue en un ángulo tan curvo que en lugar de ver el horizonte tú estás viendo el cielo reflejado en el horizonte y esto pues se logra debido a y esto es lo que vamos a seguir viendo el índice de refracción no es fijo sino que siendo las capas más pegadas al suelo más densas pues va va siendo más alto hacia el fondo y menos alto conforme te vas alejando y entonces eso es lo que logras ver bueno pues esta es la parte de la óptica que nosotros conocemos que tenemos que sufrir todos que tienen que ver con los lentes y te la enseñan ahora no sé qué va a pasar pero este aquí traje unos lentes entonces tenemos las lentes positivas y las lentes negativas y todo esto es con lentes delgadas donde puedes sacar correspondencias e incluso puedes comprar un software que te ayude a diseñar un sistema óptico y puedes hacer maravillas puedes aplanar el campo de una cámara de una cámara de un espejo esférico lo puedes hacer enfocar y le pones una lente corrector y aquí pues tienen un ejemplo de una lente entonces ahora que se está poniendo de moda descubrir el pasado sale que la lente más vieja estuvo por mucho tiempo sin saber qué era en el museo británico los británicos se llevaban todo de todos lados entonces se llevaron una lente con un objeto como este llega pasa un oftalmólogo por ahí y les dice qué es eso dice pues no sabemos entonces se lo lleva y lo mide y resulta que es una lente entonces ahí de tanto estar haciendo tabletas con notación cuniforme empezaba a fallar la vista y alguien debe haber usado una lente hecha de piedra de cuarzo y esta fue encontrada en el 750 700 días antes de Cristo entonces olvídense de los holandeses y Newton no Newton Galileo y toda esta flota ya los en Babilonia ya se sabía todo y en Babilonia se han sabido se sabían muchas cosas que luego nos hemos hecho patos el teorema de Pitágoras lo sabían los Babilonios en las tabletas que no alcanzaron a destruir Saddam Hussein y compañía por ahí hay una en la universidad y él donde está grabado el teorema de Pitágoras entonces los griegos le copiaron a los Babilonios no lo sé bueno entonces vamos a la acción vamos a ver refracción lentes convergentes divergentes aquí tengo una audiencia que sabe de esto entonces nos vamos a ir muy rápido pero lo que les quiero llamar la atención es que a esto ahora sí ahí están esto le llaman una aberración esférica mis colegas los ópticos pues no es una aberración es exactamente así como enfoca o sea van a decir que mi voz es una aberración porque hablo muy duro no así es como hablo yo no entonces esta esta una esfera enfoca en un en un espacio no enfoca en un punto y entonces en general vamos a tener zonas de enfoque que no son un punto que pueden ser superficies o que puedan ser espacios y esas son las que ustedes todos conocen si han podido salir de vacaciones ahora no se van a una alberca o en el mar y ven las olitas están enfocando y enfocan en estas curvas caprichosas que se llaman cáusticas ahora díganme ustedes qué clase de cáusticas vamos a esperar en la naturaleza vamos a esperar puntos o vamos a esperar cosas más caprichosas pues van a ser más caprichosas no o sea porque no va a ser así todo en eje y todo esto déjenme permítanme hacerles una demostración con esta lupa no y ahí está ahí está todos los puntitos pero miren ustedes qué pasa cuando me salgo del eje todo cuando lo hacemos para axial y todo eso pues ahí está lo que ustedes lo que nos enseñan no pero sálganse un poquito y eso ya no es un puntito no esta es una positiva esta es otra que hacen ahí mis colegas en el lino hay una una lente negativa no y esta si se fijan bien los puntos están se han salido no del del lugar ahí están esos puntotes gordos es como si el foco estuviera detrás de esta lente no y bueno yo creo que hasta ahí traigo unos prismas también aquí está un prisma y pues la cosa que la pregunta es si le voy a lograr sacar otro color usando este prisma si o no quien dice que si nadie todos saben también saben que esto es una fuente monocromática este es es lo más puro que se puede ver es chino no es tan puro me han dicho que si se le puede sacar otros colores no en el sinvestar me dijeron que por un proceso puedo poner una fibra óptica y le puedo sacar una media longitud de onda y le saco otro color pero es un proceso no lineal sin embargo con un prisma con el experimento de Newton y Pink Floyd pues no sale otra cosa más que el mismo color que metimos y entonces la lente es una colección o sea si pongo un prisma solo en un lado del sol pues no hay no hay amplificación pero si pongo dos pues ya puedo empezar a hacer esta es una lente media fea no es exactamente tan bonita como esta pero esta es la aproximación o sea una lente como esta esta que si esta panzoncita es una colección de prismitas y como todo es simétrico van y enfocan en un mismo lugar y este y bueno pues aquí entra la relativa la relativa general aquí cambia el panorama esto es física moderna física del siglo XX donde la fuerza de la gravedad se sustituye por un espacio tiempo curvo y no hay fuerza la de Newton no se ve ahí pero los objetos siguen donde están debido a que van a obedecer el y van a seguir la distribución del espacio tiempo y entonces pues ahí tienen esa ecuación preciosa que es difícil de comer pero lo único que dice es de un lado está la materia y del otro lado está la geometría entonces materia uy muy moderno voy ahí está entonces materia es de este lado y geometría es de este lado y eso es una igualdad ¿cómo se le ocurrió? alguien que me explique pero esta es una nueva forma de ver el mundo y apenas estamos entendiendo cómo se come esto entonces aquí está John Archibald Wheeler y hacía un ejercicio dice para explicar esta ecuación decía que la materia le dice el espacio cómo curvarse y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo debe moverse entonces aquí está y aquí está aquí me regañaron el siniestro puse un signo mal aquí ya se está corregido y aquí está la mosca en la sopa esto rompe toda la belleza de la ecuación de arriba y eso la metió Einstein a mano porque quería que el universo esta y esta que es un conjunto de ecuaciones contra la ecuación de la gravitación de Newton es inestable no hay manera de pararlo Newton metió a Dios y dijo que había una fuerza ahí que no iba a permitir que todos estuviéramos juntos gracias a la fricción no se vienen todos contra mí porque yo soy el objeto masivo más grande que hay aquí entonces deberían de estar todos de este lado entonces esto Newton Einstein lo mete para parar al universo y se le escapa regresa esto después años más tarde como la energía oscura y entonces otra vez la regazón de Einstein pues sirve para empezar a hacer los primeros sabores de este de la energía oscura pero aquí está estos son un lenguaje de tensores que se llama Ricky este es un escalar aquí está el tensor métrico entonces son matrices que se están igualando entonces pues se vuelve más complicado de lo que estamos pensando pero en cosmología metimos un recurso de homogeneidad e isotropía y entonces nos quedamos con la diagonal y eso ya no podemos tratar eso es lo que nosotros sabemos entonces con homogeneidad e isotropía pues estamos perdón creo que perdón creo que hay un micrófono abierto en zoom lo podrían apagar por favor o un comentario bueno entonces la primera solución de este sistema de 11 ecuaciones es cuando reduces tú la simetría y pones un punto esta solución que fue generada en el campo de batalla por Karl Schwarzschel ahora si lo puse bien es SZ ZS perdón otra vez esta ecuación tiene es una es una métrica tiene dos distribuciones dos maneras de ver el tiempo tiene aquí ángulos que significan una geometría esférica pero hay cosas raras aquí como por ejemplo cuando R minúscula se vuelve igual a R ¿no? y entonces cuando se vuelve el R de Schwarzschel pues se va esto del tiempo y aquí se va también la componente radial y te queda nada más este componente se vuelve muy raro lo que está pasando ahí Einstein no le gustaba esto pero la presentó porque es una solución analítica de sus ecuaciones algunas personas piensan que esta es la singularidad no es se puede quitar hay una transformación de Kreuzfeld Jacobs que la quita porque la singularidad está en el centro no está en el horizonte de eventos el horizonte de eventos es una frontera nada más que marca el interior y el exterior del agujero negro pasando el radio de Schwarzschel ya no vuelven a saber de ti sin embargo la singularidad está en el centro y entonces esta frontera se llama el radio de Schwarzschel se expresa como 2mg sobre c cuadrada y se lo expresamos en unidades que nosotros podemos reconocer es tres veces el cociente entre la masa del objeto dividido por la masidad del sol es decir que un objeto como el sol tiene un radio de Schwarzschel de tres kilómetros entonces esto si ya llegábamos a millones pues ya les da un millón de veces la masa del sol da tres millones de veces tres millones de kilómetros y no es muy lejos entonces la lente gravitacional es esto es un rayo de luz que pasa por ambos lados de un objeto masivo y un rayo que se seguiría y sería divergente contra otro que vienen separados simétricamente son enfocados es decir llegan y convergen en un sitio y entonces hacen dos cosas uno van a actuar como una lupa va a ser un aumento una magnificación y dos va a concentrar la luz que de otra forma se perdería y esa es la lente gravitacional y entonces pues tenemos si tenemos un objeto masivo perfectamente alineado con la fuente se forma lo que se llama un anillo de Einstein ahí está tienen otro nombre pero pues le pusieron de Einstein porque todo es de Einstein y la otra cosa es de que si no están alineados tienen imágenes múltiples pueden escribir teoremas de cuántas imágenes esperas entonces si tú tienes una distribución de masa entonces puedes tener una composición más compleja donde te van a resultar arcos o imágenes múltiples e incluso va a haber una distorsión de las objetos que están detrás si tenemos esta aproximación esto se llama el efecto de lente lente débil donde tú puedes medir cada galache que está atrás por su deformación y de manera estadística calcular la masa del objeto que está causando esa deformación la otra si tú ves los arcos entonces puedes saber la masa de que está encerrada dentro de estos arcos y la otra cosa que hay que recordar estas son imágenes del mismo objeto que de otra forma de no estar este objeto aquí enfrente sería un punto entonces lo que tienen aquí es una magnificación o sea aquí la resolución ha aumentado sin tener que poner una propuesta extra estás logrando super resolución a partir de usar un telescopio natural y el ángulo que aquí todo esto se puede hacer por geometría el ángulo este es el ángulo que nos da Einstein es que corresponde al radio 8F y pueden hacer toda la geometría las distancias esta es pura trigonometría sencillita pero fíjense ustedes en los 90 cada vez que se encontraba un anillo de Einstein era artículo los primeros que los vieron fueron los astrónomos de radio pero estos con el HST empezaron a salir de ya no merecían un solo artículo por cada objeto pero lo que es interesante es que le puedes medir la masa a esta galaxia que está actuando como la lente dentro de todo del anillo y además puedes estudiar la galaxia que está atrás porque aquí tienes una resolución que es mucho mayor a la que tuvieras sin que subiera esta galaxia enfrente cuando no tienes una alineación perfecta pues tienes imágenes múltiples y aquí por fuerza a falta de un pues sí a falta de un mejor nombre y bueno miren esto miren esto es una una imagen aquí y otra imagen acá precioso y bueno pues lo único que tienen que ver es cuánta materia tienen allí cómo está distribuido adivinar el campo el potencial de la galaxia y ustedes ya pueden hacer una medición pues aquí está la lente gravitacional puede venir por varios lugares acá estamos nosotros y esto pues es son los telescopios más poderosos que conocemos que se llaman los telescopios naturales y aquí tienen miren ustedes esta es la misma galaxia aquí está una aquí está otra y aquí está la explosión de una supernova dentro de esa galaxia en el 2016 que aparece acá arriba en el 2019 el retraso temporal entre este de estas imágenes se puede usar para medir la distancia a la galaxia y con eso medir la constante de Hubble de una manera de no andar midiéndose feidas y irte así una por una sino que esto es hacer Einstein meterlo ahí y ver los los corrimientos al rojo tomar muy bien el tiempo y a ver si te dan tiempo para andar siguiendo esto en un telescopio grande si lo han hecho y aquí está otra maravilla esa flecha blanca que está ahí es una estrella a corrimiento al rojo de 6.2 ustedes lo pueden creer pues dicen que sí hay que esperar un poquito pero esto es solamente con un arco gravitacional hecho por un cúmulo de galaxias entonces hasta estrellas individuales podemos ver con este efecto bueno aquí está la analogía lo que voy a hacer es y lo que se hace con cualquier lente es resolver Snell para la geometría que uno anda buscando entonces resuelve Snell y la jiribilla está en meter la masa aquí ahí y con esa masa y el índice de refracción sale una ecuación que cuando tú tienes una fuente puntual la solución es el logaritmo del ángulo con que está no del parámetro de impacto perdón esto y entonces la lente debería de ser de esta forma una curva logarítmica y eso te hace un la imagen te puede reconstruir la imagen de un objeto si tuvieses una fuente puntual actuando como lente gravitacional y entonces pues esas son se pueden mandar hacer o te puedes hacer una y dependiendo de la distribución de la masa pues tú haces tu lente y teniendo puede ser aquí tengo para una esfera este B una una es singular isotérmica la SIR una esfera isotérmica singular es un cono muy largo aquí si tenemos una galaxia espiral un disco y un disco truncado entonces yo puedo hacer esto y puedo reconstruir las imágenes puedo ver qué es lo que está haciendo entonces pues aquí esto es una un 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 cúmulo de galaxias aquí está este este es el telescopio espacial Hubble y ahora las primeras imágenes del del James Webb están sacando arcos al por mayor si ustedes tienen una distribución de masa pueden hacer un modelo como este y entonces reconstruir todos los rayos que todos los arcos que se ven aquí cada uno de estos es una galache y aquí está la materia oscura junto con las galaches en el centro y este es el modelo para qué sirve esto para darle reversa y reconstruir la imagen no embarrada sino ya de una forma redonda hola Darío bueno entonces adelante aquí está un arco aquí está otro y les digo miren todo esto lo que sería una galache que se miraría a lo mucho como esto se ve ahora como esto toda distribuida pero amplificada debido al efecto de lente gravitacional y este esta es la reconstrucción si tú conoces el potencial ¿no? el tipo de lente que estás usando puedes reconstruir la imagen sin la destrucción y aquí hay software con lo que se puede hacer y este y pues se tiene muy bonito resultado pero bueno vamos a regresar acá tantito aquí aquí tú tú ahí está ahí está tengo una lente gravitacional aquí está y esta es capaz de hacerme un arco la lámpara sí el arco ahí está el centro pues se ven las las cáusticas pero ahí está mi arquito ¿no? y no le pide nada al que está acá entonces lo único que tengo que hacer es generar una lente como esta y ya yo puedo hacer la reconstrucción si quiero y ahorita les voy a mostrar cómo se hace o eh pero pero por reversibilidad óptica lo que puedo hacer es poner una lente como esta en en el plano de la aquí ya dentro del telescopio es este el S2 es la la galaxia que está enfrente de mí y dentro y dentro del telescopio yo pongo una lente igual que reproduce al S2 y eso me va a dar en analógico la imagen de la galaxia sin la distorsión y lo han hecho ahí lo podemos hacer esto se pueden pulir dentro de un telescopio si ustedes tienen el modelo bien de la galaxia y entonces podemos hacer la reconstrucción sin meter una computadora y obtenerla al mismo tiempo que estamos observando entonces esto pues es saltarnos a todo Einstein y reducirlo a un problema óptico y entonces bueno pues aquí siempre lo pongo perdónenme esto es nomás decir que aquí en México hemos estudiado lentes gravitacionales y agujeros negros ya por mucho rato y aquí está Luis Felipe Rodríguez que en 1979 le midió no adivinó le midió la masa al agujero negro del centro de nuestra galaxia y en su artículo dijo un objeto compacto no le iban a dejar pasar creyó este si decía agujero negro no estaban de moda en ese tiempo y la medición fue a partir de líneas de recombinación fue una medición bien hecha donde a partir de la curva de rotación una extensión sacó una masa de 5 millones de veces la masa del sol ¿cuál es el valor aceptado? 4.25 más menos .034 puede variar pero no estaba tan lejos y años más tarde pues esto se llevaron el Nobel Gensel y Andrea Goetz aquí está el artículo y esto es una de las cosas más chocantes ¿no? que este artículo que le dio a Luis Felipe Rodríguez la medalla Trumpler en Estados Unidos lleva 22 citas al momento es una tristeza y yo yo les pido a ustedes que si citan mandan ahí metidos con el agujero negro en nuestra galaxia cita en el paper esos somos nosotros ¿no? y el talento de alguien que se vio midió cuando nadie estaba mirando ahí y claro se fue le fue toda la perra de encima y midieron y ahí ya Gensel se fue a su país y le dieron los telescopios le construyeron varias generaciones de instrumentos para seguir en el problema Luis Felipe llega a México y no había radiotelescopios en aquel tiempo y pues digo que es el Checo Pérez que se viene a la Ciudad de México a andar en una avalancha jugando carreras entonces pues no teníamos la tecnología ni la infraestructura para que pudiera continuar con este trabajo ¿no? y ahí está el punto de Luis Felipe con gas ionizado si los que quieran leer la historia está en el libro número uno de la ciencia para todos que se llama la ciencia para la ciencia se llamaba la ciencia desde México donde el doctor Peinver es parte del consejo editorial todavía ¿no? este Manuel ¿ya no? no me digan no me digan bueno 1986 este su amigo era un chico delgadito con muchas ilusiones va al puesto de revistas de unos que se llaman el correo del libro de la CEP y encuentro ese libro y leo el capítulo es el capítulo 12 se llama una experiencia personal muy saganiano ¿no? este y dice Luis Felipe que le prestan un radiotelescopio en Green Banks y va todo nervioso y que el operador del telescopio estaba yendo a Manzanero y ya con eso se recupera ¿no? son paisanos y dice que observó y ese esa observación le valió la medalla Trumpler en Estados Unidos la medalla Trumpler no se le da a cualquiera la medalla Trumpler es la mejor tesis escrita en Estados Unidos por quien haya sido ¿no? y entonces Luis Felipe llega a México con este ya la la Trumpler o llegó antes llegó dime pero quien lo que hizo no fue con radio no fue en el óptico exacto y en el infrarrojo pero lo que te quiero decir es que a él le prestaron le dieron los grandes telescopios como el BLT y le construyeron como tres generaciones dentro de los puntos donde va siguiendo la estrellita hay tres generaciones de instrumentos construidos especialmente para él ¿a quién de ustedes les han construido un instrumento especialmente para hacer su ciencia? a Manuel no ¿no? entonces esa 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 es la cosa a ver aquí estoy bueno regresemos ya no estamos hablando de galaxias la aproximación que les di de esta lente y ahorita les voy a pasar unas por ahí aquí tengo varias sirven mejor las de coctel que las de vino estas son las de vino las logarítmicas sí por favor ahí te va una cuidado que no te vas a cortar esa es más o menos esa es cónica exactamente esas esas las cocteleras dan mejor la mejor imagen y aguas con el filo esta todavía no les he mandado a manzar ahí en el en el laboratorio pero esto esa aproximación evita el centro no incluye a la a la a la lente gravitacional producida por el agujero negro el agujero negro va a ser más travesuras el agujero negro estas son las ecuaciones que tenemos que resolver F es la ecuación que está aquí abajo ahí está la F tengo que resolver estas ecuaciones para hacer las trayectorias que van acercándose a al agujero negro y aquí tengo varios casos cuando tú estás en el radio crítico la luz llega y se la traga no se va muy lejos si estás en el radio crítico la luz se queda dando vueltas se queda orbitando si juegas con el ángulo pues la luz se puede ir para otro lado o se te puede regresar a ti o te puede dar un ángulo grandísimo de desviación entonces todos estos casos que ya no es tan simple como hacer una lente de estos entonces la pregunta está ¿qué clase de lente debo hacer para que me reproduzca estas órbitas? la pregunta primera es ¿es posible hacer esto? apuestas ¿quién dice que sí? gracias gracias Luke son mis cuates ¿qué vamos a hacer? ¿qué curvatura le voy a dar a la lente? ¿no? hay algo con la que jamás jugamos normalmente es cambiar el índice de reflexión ¿no? dentro del objeto entonces puedo hacer una esfera que ojalá que la próxima vez que me inviten se las pueda traer y les voy a decir qué clase de índice de reflexión le tenemos que meter a la esfera para que haga lo que lo que hace la lente lo que hace el agujero negro es una distribución es lo que yo creía o sea creíamos que uno afuera una forma una crítica y una ya muy cercana ¿no? pero fíjense lo que nos salió y esto es lo que ahí está en 3D ¿no? aquí están todas las pueden ver que están tirando rayos de luz y los los ángulos de reflexión son grandísimos hay aproximaciones donde puedes predecir el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción o lo puedes hacer en 3D donde la luz se queda dando vueltas y el tipo de imágenes lo que se va a ver es este rosario estas tres estas imágenes no va a enfocar sino que al estarle dando vueltas ves una imagen ves otra y eso no lo hemos visto si lo vemos es una firma de que hay un agujero negro de Churchill pero ya sabemos que no son de Churchill son de Kerr ¿no? entonces pero primero empezamos con el académico que este es el de Schwarz ¿no? y entonces hasta aquí la relatividad general vamos a pasarnos ahora a la óptica y ahí les pongo una página de un libro de cuántica de unas notas de Fermi donde dice que las trayectorias de un lado son rayos en el otro que la velocidad es velocidad de grupo y está haciendo una analogía óptica con la mecánica cuántica es la página número uno del libro que así no lo han modificado de las notas del curso de Chicago de Fermi en aquel tiempo y esto pues es una ilustración pero ¿qué clase de índice de refracción necesitamos? la ecuación que tenemos que resolver no se ve muy bien pero es esta ahí si apaguen tantito a ver ahora sí para que se vea la ecuación bueno y si no vayan a ver el libro este de Wolf y les va a salir esta ecuación y la solución para n es una constante sobre r si quieren que la luz se curve si quieren que la luz no siga derecho o que sea un ángulo pequeño pero si quieren que se curve entonces lo que necesitan es un índice de refracción que sea más grande en el fondo y vaya decreciendo conforme uno se aleja del fondo y cómo hay que pensar esto y aquí como lo de los espejismos pero como una ola que rompe lo que tienen que pensar no es en rayos sino en frentes de onda y entonces es el frente de onda digamos es perpendicular aquí pues es una curva bastante pronunciada ¿no? este pero si voy caminando y el índice de refracción es más grande en los pies se va a ir frenando y la parte de arriba se va a seguir y entonces ¿esto qué va a hacer? y esto es como se debe pensar en función del frente de onda que eso es lo que actúa ¿no? el rayo es la aproximación geométrica ¿no? entonces yo necesito un índice de refracción con esta forma funcional para hacer que se curva pero no está el problema resuelto yo necesito hacer Schwarzschild o sea es decir pasarle al óptico las trayectorias que hace la luz cuando pasa cerca de un hoyo negro de Schwarzschild y entonces el óptico si es bueno me va a dar la forma del índice de refracción entonces aquí tengo lo puse desde hace rato a ver si funciona si no funciona ahí lo pueden ver aquí puse azúcar y agua es miel del 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 SANS de agave ¿no? y entonces lo que ha estado haciendo es ha estado disolviendo por el rato que hemos estado aquí y vamos a ver si se curva aplausos lo pueden hacer en su casa ¿no? y si no pongan una pecera le echan azúcar y la dejan un rato y le meten un láser y lo que pueden hacer es irle pasito a pasito y recobrar el índice de refracción ¿no? otra vez ahí les va para que no ¿no? ahí está ¿no? y ahí para que se lo traje cuando llegue al rato no es fácil entonces tiene que irse subir el índice de refracción pero pero y es ahí donde la singularidad se me va al centro ¿no? hay materiales este es uno hay materiales con índice de refracción variable no tienen que darle curvatura puede ser una cajita y miren ustedes lo que hace puede ser un ojo de pescado como este ¿no? y este tiene un índice de refracción variable dentro de la esferita ¿dónde traemos un índice de refracción variable en nuestro cuerpo? ¿el cristalino? ¿no? no la iba a hacer no iba a enfocar así tan fregón como lo hace si no tuviera índice de refracción variable y ya está hecho por capas claro que el mío ya no enfoca porque ya no ya se cansó pero este aquí está miren ustedes mis colegas Jesús Emanuel Gómez Correa hace un artículo y es ahí donde estamos y empiezan a buscarme que según yo para que les pasara las olas las trayectorias y que ellos iban a buscar entonces el jefe de este grupo es Sabino Chávez también de físico matemáticas son ópticos que emplean otras técnicas aquí están buscan variando el índice de refracción tratando de aplicarlo a oftalmología y llegan por una avenida que nadie que nadie se mete entonces aquí está una generalización del sistema de trazado de rayos para un medio gradiente ¿no? usando el principio de las invariables de Fermat que esas eran lo que les había dicho antes que se llamaba este de carga y entonces tienen que generar o resolver aquí es donde está la jiribilla ¿no? tienes que meter en la granjiano buscar las invariables y pasito paso resolverlo y eso lo hicieron yo le pasé la trayectoria y ellos se fueron resolviendo buscando esta constante sale facilito una vez que tienes que encuentres que haces el setup ¿no? y encuentras la K ya no es cuestión de despejar y el N te sale gratis y el seno ahí no le vas dando vuelta y hay este objetos conocidos un concentrador es este cuando se lo come así es se va se lo traga es un concentrador este es una lente esférica donde los rayos caen y se van al centro ¿eh? uno en R cuando se te regresan dos sobre R menos uno la raíz cuadrada y aquí están otras configuraciones más complejas entonces la pregunta está ¿qué clase de función necesito que me reproduzca a Schwarz se parece es estas dos está entre estas dos ¿no? y aquí está Emanuel Sabino y yo yo fui por el café entonces aquí está la primera Débora debajo del rayo crítico se la trae y esta es la corrida de el índice de refracción en el centro se va a ir a infinito pues es lo que necesito para que la luz haga esto ahora ¿podemos reproducir luz orbitando o sea luz que se quede ahí dando vueltas la respuesta es sí ahí está dice Tarán y aquí aquí está el índice de refracción crece a infinito en el centro y va cayendo a uno cuando te alejas mucho cuando te pasa pues está aquí el agujero negro y pasa por acá arriba pues no le va a hacer nada ¿no? cuando estás ahí cerca pues ya se lo traga o le queda dando vueltas ¿no? cuando pasa cuando se regresa cuando pasa así muy lejos son todos en la misma forma simplemente cuando el rayo se acerca más estamos estirando más cerca ¿no? cuando el rayo está más lejos pues se queda por acá atrás y entonces pues tenemos los casos de alejado del rayo crítico ¿no? y entonces aquí está el ajuste a el índice de refracción esa es la forma este es el índice de refracción que corresponde a un agujero de Schwarzschild de una masa dada porque estas son las constantes ¿no? ahí van van a entrar las constantes y aquí está el ajuste miren ustedes no está mal estos son los datos del cálculo de la simulación ¿no? dada esta es la reconstrucción y este es un ajuste a la curva del índice de refracción y esto pues no era nada más que el el potencial efectivo de Schwarzschild tú te puedes ir por este lado y te va a dar las curvas que tú quieres y todo esto nosotros nos venimos porque dame las trayectorias y yo te reconstruyo el índice de refracción es como si yo les pasara cualquiera de estas lentes ¿no? podemos hacer un experimento con los trazos mis colegas vienen y me dicen pues esta es la distribución el índice de refracción que tienes o la geometría que necesito ¿no? y entonces miren ahí no hay desviación esto está padrísimo pero corresponde a lo que ya se sabía que el potencial efectivo tiene que ver con el índice de refracción a ver pero no sé si nos entendió a ver existen materiales que tengan un índice de refracción como este se pueden hacer lo puedo hacer porque mira Débora si lo puedes ir depositando mira mira Débora todos estos existen se llaman Lundenberg es esta Goodman el ojo de pescado de Maxwell mira la asunción todos estos son conocidos ve estos ¿qué hace? él de Schwarzschild es este y lo podemos hacer no se los hubiera traído si hubiera posible y lo lo ponemos aquí en lugar de estar jugando con miel les pongo una pregunta rápida la serie es porque estás aproximando a una serie de potencias al n cuadrado menos uno o es porque el potencial nada más tiene el cuadrático y el cúbico exacto y por qué a ver dónde está Sergio por qué no tengo uno en r ahí Sergio uno en r mira fíjate tengo uno en r cuadrada uno en r cúbica pero no tengo una uno sobre r no sé me agarraste de bajada porque no porque es luz si fuesen caniquitas si fuesen partículas tengo el uno en r porque ese es newton para para objetos materiales como esta es luz se queda esta es la contribución relativista si son pelotitas si son canicas tengo un término extra de uno en r y no necesito más fíjate mira cómo está ¿qué trazas y materiales son estas que existen con nombre caro débora pregunta a ver es que yo pregunté que si existen o se pueden hacer materiales con esos índices de refracción variables sí entonces me pone Omar eso y yo pregunto yo no sé qué es eso qué son esas cosas sí pero qué son una cosa mira ya te lo ejemplo te hice un ejemplo con el agua y el azúcar lo que tienes lo que tienes es una concentración es una concentración distinta ya lo materiales de dos índices de refracción entonces nada más la distribución no es que sean materiales únicos es una distribución de materiales con distintos índices de refracción tú haces la esfera con una mayor concentración en el centro y vas diluyendo el material del índice de refracción grande al chico de acuerdo a esa distribución entonces no es un material es una combinación de materiales sí es que yo pregunté que si existen sí es muy buena tu observación la otra me voy a traer unos de estos te traje hoy el más el que puedo hacer aquí ese creí pero ahora quiero ver uno que se caiga para adentro el primero es este este se parece mucho a este ahí está y los otros son más complicados pero como dice Chucho son composiciones o sea vas creciendo una esferita y le vas variando el índice de refracción hasta que obtienes una función como esta que son funciones simples igual como la que acabo de obtener ya pero tienen que ser igual materiales translúcidos sí translúcidos mira estos son transparentes pero les cambian la densidad mira estos son buenos sí claro o sea son materiales especiales que tú puedes usar y se usan los usan en aplicaciones tecnológicas lo que pasa es que no nosotros no estamos pensando en índice de refracción variable estamos pensando en cambiarle la curvatura a la lente y entonces tú te puedes ahorrar todo el pulido de hacerle una pancita y todo esto si diseña el índice de refracción como tú lo necesitas vamos ah ya voy cerrando ok cuánto tiempo me queda perdón ya me pasé ya me pasé perdón ya ya di la vuelta bueno ahí está la de los chinos ellos le hicieron con canicas y le hicieron al revés ya bueno ya el cúmulo bala ese lo observamos nosotros este mis colegas en Inaoe y muchos otros han visto que ahí está la línea de máxima amplificación cada vez que cae un objeto sobre esa línea blanca tiene una amplificación grandísima hasta 60 veces y tuvimos la suerte de encontrar uno lo encontramos primero Wilson Hughes Arechaga et al y era un puntote observando desde Chile en Aste con el Aste que ya está ahorita ahí en el museo del GTM porque ya ya no funciona entonces nosotros nos fuimos por otro lado los alemanes nos prestaron Apex una antena de las que se fueron a Alma te prestaban una con un volómetro y nosotros recuperamos a uno y 17 fuentes más este es en milimétrico y ninguna de esas tiene corrimiento al rojo las encontraron los volvió a encontrar Speedset y este Herschel y todo esto y le mapearon todo el polvito el punto de nosotros y de Hughes y tal andaban por acá entonces Itziar le saca un reche fotométrico los reche fotométricos como ustedes saben pues son aproximaciones si tienes una línea pues entonces ya le pegaste y el CO nos da unas líneas maravillosas que le metimos una propuesta al ATCA y nos dieron tiempo en este 6 por antenas de 22 metros en Narrabri a una altura no muy grande que solo observa entre 7 de las más altas frecuencias dan 7 milímetros y 3 milímetros y entonces aquí está este es lo que veían mis colegas y yo con las antenas chicas con el interferómetro resolvimos dos objetos nos faltaba una imagen entonces le sacamos el reche miren ustedes aquí está 2.7793 con esta precisión nos falta una imagen si estás tú en una línea de máxima amplificación tiene que haber tres imágenes entonces nos fuimos con alma ahí está nos sale la gavillota cósmica 1 2 3 pero además dada la amplificación tenemos la curva de rotación de la galaxia este rojo significa que está alejando este azul está acercando entonces vemos la rotación puedes ver aquí la rotación la gavillota cósmica porque son mis colegas del paraíso entonces pues ya la pusimos ahí y con eso medimos la curva de rotación de una galaxia redshift 3 con la lente gravitacional ¿no? y ahí están los parámetros no es una galaxiota es una galaxia mediana de una masa dinámica de 6.3 por 10 a la 10 una masa estelar de 1.6 por 10 a la 10 una masa hidrógeno molecular 4.7 por 10 a la 10 y una masa de polvo de 1.86 por 10 a la 8 y una tasa de formación estelar de 190 masas solares al año hay más monstruosas pero esta es medianita bueno ya gracias por decir hemos usado conceptos simples para tratar de entender un fenómeno complejo por primera vez hemos reproducido una lente gravitacional producida por agujero negro de Schwarzschel usando una forma de índice de reflexión de esta de 1 como un cociente ¿no? y hemos explotado esta analogía óptica muchas gracias nos da tiempo para un par de preguntas entonces Alejandro gracias Omar sé que hay analogías electrónicas por ejemplo para un agujero negro en donde tienen un potencial eléctrico y ves una singularidad sí pero esas no tienen aplicaciones a la relatividad ¿no? mi pregunta es en esta analogía que tú presentaste es a mi entendimiento es puramente óptico entonces la pregunta es ¿tiene una aplicación la astrofísica? la más simple es que tú estás viendo la luz de está la fuente ¿no? y hace un hoyo o sea la luz se va por todos lados pero la que está a raíz de 27 ¿no? del radio crítico esa se se la come el agujero negro y eso es tres veces más o menos el radio de Churchill entonces para el Event Horizon tienes que ir al radio de Churchill aquí es tres veces o sea estás relajando un poquito con ver esa sombra ya tienes la masa del agujero negro así simple ¿cómo vamos a ver esa sombra? ¿no? la bronca está en dónde eh ¿cuándo vas a ver esto? porque hay la luz de las estrellas y todo esto y el polvo y bla 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 en milimétrico se puede en galaxias elípticas que no tienen tanto polvo y entonces si observas con alma y eso podría ser y es más ya debería yo meter una PJ de esas de wish list ¿no? de que podamos hacer una muestra de varias galaxias con agujeros negros de más de 10 a la 10 y alcanzamos a ver esta sombrita ya puedo medir la masa directamente así entonces la aplicación es para estimar exacto si que es lo que hacemos todo el tiempo con lente gravitacional si la otra de esas analogías son los estos remolinos que hacen con agua y como está cayendo el material y esas cosas pero esta es una analogía óptica que al final en esas en esas constantes está la masa del agujero negros bueno tenemos la sí sí bueno pero te digo de o sea yo lo que lo que ando midiendo es quiero saber masas quiero saber qué tan grande puede ser un agujero negro ahorita el límite es de 10 a la 10 4 por 10 a la 10 y parece que es un límite que te lo da la formación de las galaxias y bla 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 pero los teóricos dicen que 10 a la 11 no hay bronca es más Novikov me dijo que no había límite entonces para explorar y buscar agujeros negros más grandes que los ultramasivos esos se llaman slabs no los de 10 a la 11 bueno si puedo hacer otra pregunta bueno ahorita dime Margarita este oye cómo entra o sea tú tienes que hacer una distribución de de materia para formar para esas imágenes cómo entra lo de la materia oscura también debatido ahora buena pregunta lo que estoy tratando de hacer es acercarme lo más que puedo al agujero negro y tratar de ver qué tipo de imágenes se están produciendo ahí y entonces pues sí todo va a quedar en función de el radio hasta donde estoy muestreando y el resto de la masa pero a tres radios de Schwarzschild pues la materia oscura no creo que sea mucha para más grandes para los arcos y todo eso pues sí ahí sí está la materia oscura actuando claro lo que queremos es hacer una medición lo más limpia posible del agujero negro y entonces te tienes que meter con él entonces con lente gravitacional en general pues incluye materia oscura todo el tipo de materias que estrellas galaxias polvo todo lo metes ahí pero aquí a tres radios de Schwarzschild está más o menos limpio dime disculpa mi ignorancia al inicio dijiste que se había descubierto la materia oscura pero a mi entendimiento tenemos muchos modelos de materia oscura pero no sabemos de qué está hecho entonces a lo mejor yo estoy desconectado del mundo no lo dije mal creo descubre un material suiki y le pone drunkekal de materia una cosa así en alemán materia oscura fría sí sí le puso en alemán le puso materia oscura fría como le puso quien sabe pero muchos dicen mis sin más ya y todos los sabores que puedan ver pero suiki dijo que le faltaba material y le puso materia oscura ahí ese nombre me lo supe porque en el volumen centenario donde estaban Manuel y Silvia del APJ o striker hace el review del artículo de suiki donde descubre este material y dice que hasta el nombre le había puesto no creo que no bueno habrá alguna pregunta en zoom no veo manos levantadas pero alguien por allá ahí está Julieta de los conectados no una última pregunta aquí en el auditorio alguien más Sergio ahí atrás Sergio hola gracias Omar gracias con respecto a esto todo lo hiciste para Schwarz de todo lo que mostraste ahorita sí ¿sabes si existe algo en el caso de CARE o en el paso de tiempos más generales es el próximo artículo no ese te lo doy al rato ya tú tienes pero con el índice de refracción con el índice de refracción y cómo debería de ser ah neta y para cualquier espacio tiempo estático bueno porque lo que va a pasar es que por un lado cuando vas en sentido de la rotación se abre y del otro lado la metes es un relajo es un súper relajo bueno lo que queríamos hacer es este que si nos da con un índice que es lo que tú estás creo no he visto tu artículo pero te agradecería vas al potencial reducido ¿no? sí ok aquí está Darío con el que estoy también tratando de coloquio bueno damos las gracias muchas gracias Omar gracias por el presente de coloquio gracias a la gente de Zoom nos vemos el siguiente miércoles chao gracias Julieta felicidades Omar estuviste espléndido gracias 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 Omar que aceptaste la plática con una semana de anticipación ay gracias gracias a ti por invitarnos esto está saliendo ahorita en estos días